El Éxito Sufriendo El Éxito Sebas que nos abrió puertas allá en los Estados Unidos sufriendo por ti De los éxitos románticos, de la inspiración también del señor Emiliano Gallardo para ustedes Se llama Sufriendo por ti Estoy sufriendo por ti Desde que tú te marchaste Con la noche ya existía Pienso que ya me olvidaste Ya pasó un año y no puedes Vuelve ya quiero mirarte Para nosotros toda nuestra ausencia Y esta nos tanquea también Si no muero de tristeza Pero loco quedaré Mi vida regresa pronto Ya quiero te esperarte Si algún día llego a morir Y muerto quieras mirarte Y muerto yo a que vine Si en vida me despreciaste Si amor tú me vas a dar Dámelo da que estoy vivo Y muerto no quiero nada Ni me llores Ni me llores Te lo pido Mi vida regresa ¡Vamos a ver qué! Ya moro por los causales Y esta notaria está muy bien Si no muero de tristeza, pero no como quedaré Mi vida regresa pronto, y aquí yo te esperaré Si algún día llego a morir, y muerto quieras mirarme Mi amor tuyo a que vienes, si en vida me despreciaste Mi amor tu me vas a dar, dame la hora que soy vivo Mi amor tu no quiero nada, y me llores te lo pido Mi amor tu no quiero nada, y me llores te lo pido Ahí quedó complaciendo, complaciendo bendiciones, señoras, señores Todos los temas que no se han llevado a recorrer grandes escenales En toda la República, Centroamérica y Estados Unidos Para ustedes con todo cariño, ok Allá para el amigo que pidió otro tema de los viejitos, viejitos Vamos a empezar con gusto la mojarrita Para los amigos que vinieron a disfrutar de esta feria ¿Verdad? ¿Qué pasó compadre? Vamos bailando, sale, para la gente hermosa que está disfrutando Después de nosotros vienen ya los amigazos, los rebeldes Rebeldes del rancho, ¿verdad? Con su música, de sus temas originales También para ellos con todo cariño Saluda a sus cordiales valigeneros de audio Para todo el staff técnico, gracias Vamos a bailar, se llama la mojarrita ¡Gracias! 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 Un saludo especial, para toda la gente del Tejocote. Un saludo especial, para todos los fotógrafos, las cámaras en el día. Un saludo especial, para todos los fotógrafos. 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 Preparación, porque a la cárcel, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel. La chica, porque a la cárcel. La chica, porque a la cárcel. La chica, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel. La chica, porque a la cárcel, que ya me mando. La chica, porque a la cárcel. 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 ¡Gracias! 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 ¡Regresamos! ¡Gracias!